La ciudad fantasma Trapiche ahí Sí Ahí sí Ay, chucha, no le cogiste Claro que te chocas con la pared Y esquí Deja Trabiche ahí Segujaba No Mijín, mijín, esto te cuesta 3 pizzas ¡Jajajajaja! Si, un torrenico, ¿quién? Me cagamos ¿Para esta mo la vacía desde aquí ya? ¡Para acá ya! Gracias por ver el video Gracias por ver el video